En el devocional de hoy hablaremos de la cosecha eterna. Dice Gálatas 6, versículos 8 y 9. Los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Tal vez se pregunte usted si el tiempo que pasa en oración, leyendo la palabra de Dios y esperando en la presencia del Señor, ejerce algún impacto real. Amigo, lo hace absolutamente. Aunque quizá no se sienta más cerca de Dios, la práctica de estas disciplinas espirituales aumentan la influencia del Padre en su vida, en especial a medida que lo obedece. Sin embargo, como todo lo demás en la vida cristiana, confiar en el Padre le transforma mediante la renovación de su mente, como lo indica Romanos 12.2. Conforme lo busca en un acto de fe, usted está sembrando semillas del Espíritu invisible, que luego crecen hasta ser una cosecha asombrosa y eterna de amor, de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio y fe en su vida. A menudo no detecta que el fruto del Espíritu se muestra por medio de usted, pero otros sí lo notan y aman al Señor más debido a eso. Así que no se desespere, siga buscando a Dios y tenga la confianza de que el tiempo que pasa con Él rinde grandes recompensas eternas. Cuando oremos, vamos a decirle al Señor, Señor, gracias por transformarme durante estos tiempos de quietud, que mi vida te glorifique siempre. Amén. Amén.